Hola, soy George Peña, especialista en ilustración vectorial. A lo largo de los años he participado en diferentes proyectos, desde el editorial hasta Motion Graphics. Algunas de las marcas con las que he colaborado son Cartoon Network, Kinder, Samsung y Snapchat. Asimismo, mis ilustraciones se han exhibido en muchas partes del mundo en forma de exposiciones y publicaciones como el libro Behind Illustration Vol. 1. Descubrí que la ilustración era un medio muy poderoso para comunicar. Puse mis gustos e influencias en una licuadora mental y espiritual. El resultado fueron figuras geométricas que se transformaron en personajes y elementos. La ilustración isométrica me ayuda a darle un sentido más profundo a algo plano. En este curso de Domestika, aprenderás los principios básicos para crear una ilustración isométrica desde cero. Como proyecto final, creerás una ciudad vectorial a partir de una retícula que será la base de nuestra composición. Para comenzar, te enseñaré a crear una retícula que te servirá de guía. Después, revisaremos principios de perspectiva que te ayudarán a darle una vista más balanceada a todos los elementos. Más tarde, aprenderemos a trabajar con luces, sombras y diferentes tonos, que nos ayudarán a crear ese efecto de 3D en nuestra ilustración. Posteriormente, revisaremos nociones de color que te ayudarán a crear armonías y le darán más vida a tu trabajo. Luego, nos dedicaremos a crear los elementos primarios y secundarios de la composición. Trabajaremos con formas más complejas e irregulares, combinando distintos tamaños y proporciones. También, añadiremos algunos detalles a los elementos por medio de líneas, extrusiones y huecos que darán un aspecto más realista e interesante a la composición. Además, aprenderás a trabajar con tipografía y a utilizar las letras como una herramienta más dentro de tus ilustraciones. Por último, veremos cómo aplicar la ilustración a medios impresos y digitales, así como las distintas formas de exportarlas según su propósito. Como bonus, revisaremos las funciones básicas de rotación 3D y Blend 3D, dos herramientas que te facilitarán el trabajo con perspectiva e iluminación. Al terminar este curso, serás capaz de crear una ilustración isométrica vectorial. Solamente necesitarás tener conocimientos básicos de Illustrator. Este curso va dirigido a todas las personas que tengan interés en la creación de elementos o composiciones isométricas. Acompáñame en este curso y crea un mundo tridimensional a partir de vectores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!